Bienvenidos, en este grupo de diapositivas trataremos respecto del uso de software en el análisis de estructuras. Introducción. El uso de programas en el análisis de estructuras es una práctica usual y actual en la ingeniería estructural. Debido a que las estructuras reales tienen cientos o incluso miles de grados de libertad, es imprescindible el análisis por medio de software, que en general emplean tanto el método de rigidez directo como el método del análisis del elemento finito. En esta diapositiva estamos viendo las imágenes de algunos de los programas que nos sirven para el análisis de estructuras. Tenemos, por ejemplo, hojas de cálculo, el programa MathLab, un programa Mastan 2, por ejemplo, ha sido desarrollado en plataforma MathLab, SAP 2000, que es un programa bastante conocido, y también tenemos ahora últimamente programas desarrollados para smartphone, ¿no? Nos estamos refiriendo a apps aplicadas al análisis de estructuras. En esta diapositiva trataremos respecto a los tipos de programas para la solución de estructuras. Como estamos observando, los programas los podemos clasificar como software aplicado y software general. En ambos casos, tanto para el aplicado como el general, existen software con licencia libre y otros en los cuales es necesario adquirir la licencia. Dentro de los principales programas aplicados con licencia por medio de pago, tenemos, por ejemplo, dos de los más conocidos son SAP 2000, también tenemos el ETAPS. Sin embargo, existen también muchos otros, por ejemplo, CPCAD, robot estructural, etcétera. Dentro de los principales programas generales que nos sirven como herramienta en el análisis de estructuras, tenemos hojas de cálculo, calculadoras científicas, software científico como el MATLAB, y también es necesario mencionar que existen muchos otros, por ejemplo, matemática, Python, etcétera. Luego, existen aplicaciones oficiales gratuitas para uso académico. Por ejemplo, para PC o laptop, tenemos este programa Mastan 2, que ha sido desarrollado en plataforma MATLAB y que sus autores lo dan de una forma libre para uso académico desde su página web oficial. También tenemos, de igual manera, el programa F-Tool. También tenemos apps para smartphone, por ejemplo, ahí tendremos una imagen de lo que es el programa S-W-FEA, 2D Frame. Trabaja con elementos finitos y también existen muchos otros. También es necesario aquí mencionar que para PC o laptop existen, por ejemplo, el SAP 2000 educacional, etcétera. De la teoría a la práctica. A continuación, mostraremos cómo usar la app denominada S-W-FEA, 2D Frame, para resolver el siguiente ejercicio como estamos ahí mostrando, que consiste en hallar la rigidez lateral del pórtico. Ahí están los datos de la inercia de las barras, el área de las barras, el módulo de elasticidad, las dimensiones de H y de L. En las diapositivas siguientes, se hace referencia a los siguientes botones de la app. Tenemos el botón 1, ¿sí? Ahí el que está señalando el icono del pórtico. El botón 2, el que señala ahí el círculo. Botón 3, el que señala una línea. Botón 4, que señala una condición de apoyo. Botón 5, que está referido a cargas. Botón 6, el que está referido a diagramas. Empezando con el procedimiento para la solución. Literal A. Presionamos sobre el botón 1, luego en la opción nuevo pórtico, colocamos el nombre a nuestro ejercicio. Literal B. Presionamos sobre el botón 2 y creamos cada uno de los nudos apoyándonos en la geometría de la malla o grilla, la cual podemos ampliar o reducir separando o juntando dos dedos sobre la pantalla del smartphone. Literal C. Presionamos sobre el botón 1 y en la opción nueva sección, definimos la sección S1 con las propiedades según el enunciado. Literal D. Creamos las barras. Para ello, presionamos sobre el botón 3 y creamos cada una de las barras indicando, en forma táctil, los nudos inicial y final de cada barra. Para cada una de ellas, cuando las seleccionemos de forma táctil, aparecerán sus propiedades de sección transversal. En todos los casos, le asignaremos la sección S1 creada previamente. Literal E. Definimos las condiciones de apoyo. Para ello, presionamos sobre el botón 4 y seleccionamos el ícono de apoyo fijo articulado, que es el que corresponde según el enunciado. Lo asignaremos en forma táctil a los nudos donde haya este tipo de soporte según el enunciado. Siguiendo con el procedimiento de solución, a efectos de calcular la rigidez lateral del pórtico, asignamos primero un apoyo tipo rodillo sobre un plano vertical en el nudo 3, tal como está mostrándose en la figura F1. Luego, asignamos un desplazamiento prescrito en este nudo 3. Para ello, presionamos sobre el botón 5, seleccionamos el ícono de desplazamiento de soporte y asignamos el valor de un milímetro, que es la unidad de longitud en el programa en la dirección X. Ahí tenemos la figura 2. Cuando terminamos de asignar la carga, en este caso se ha asignado en la forma de desplazamiento prescrito, la solución se produce en forma automática y, en este caso, la rigidez lateral será la fuerza en el apoyo tipo rodillo, como está mostrándose en la figura F3. Interpretando el resultado, la fuerza necesaria en el apoyo que ha movido un milímetro lateralmente el pórtico es de 0.333 kilonewton, es decir, que la rigidez lateral del pórtico sería de 0.333 kilonewton por milímetro. Conclusiones. Se ha presentado el uso de una app para smartphone que realiza análisis estructural. Sin embargo, para una estructura más grande sería conveniente el uso de programas para PC o laptop debido a que los smartphones tienen tamaño de pantallas limitados. Siempre es importante recordar que se debe tener cuidado con las unidades de medida y con los datos que se ingresan. En el ejercicio se han realizado las conversiones de unidades que han sido necesarias. Se recomienda comparar ejercicios resueltos a mano con los resultados del programa, así aprender su correcto uso y evitando posibles equivocaciones. Es importante precisar que, si a un programa se le da datos equivocados, se obtendrán resultados también equivocados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!